vinculadas al 2020 adelanto adelanto lo que pasó y lo que va a pasar genial bueno vamos a empezar a ver algunas cosas que están usando y ustedes me van a decir si no a ver si no preparate bravo un diseñador puede ser un ni también si no ni analía francin idea como el asado yo no me clavo la bikini como de ella porque bueno bueno opa qué onda raro como raro a mí me encanta como se viste ya me encantan las cosas que tiene detalles lindos buenos zapatos buenas chaquetas en este caso me parece que el pantalón me gusta las botas me gusta no sé si les favorece la parte de arriba no se entiende mucho su silueta no a la parte de arriba en ella si al equipo en general ok me gustan mucho los colores me gusta el color de la blusa me gusta el pantalón de cuero pero en esta oportunidad no no encuentro como un match no siempre me encantan los complementos que ya tiene sandalias zapatos siempre son tan buenísimos creo bueno acá hay un diseñador pero creo que eso con un jean quedaría mejor 4 desaprobó la nota hay chicos que están rindiendo en este momento sueñan con sacarse un 4 para 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 en marzo con 4 probas en marzo con 4 probas 5 5 con lo justo justo bueno bueno no te gustan al intento de la tía juliana de la tía juliana a ver para hacer esa cola y ese color de pelo tan juliana ya existe juliana o sea me parece fabuloso el intento y las ganas pero que quiso llegar nada nada ni el pantalón ni la re la remera tiene como un triple volado que no entiendo dónde termina la panza dónde empieza no 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 me gusta confuso perdón analia igual ella se no llegó a ser juliana no está muy lejos se acercó no nada cero no me gustó nada 5 ni a fabiola fabiola y si hay alguien que sabe vestir reinas y primeras es el señor no mi diseñador favorito en serio lo digo no lo digo porque esté acá te pusiste como loca cuando no 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 yo recuerdo que hace mucho tiempo ella me llama quiero vestirme con adrián brown mira de verdad también la vestir hace mucho bueno y de este look en particular adrián a mí el look me gusta un poco me parece que el pantalón es tendencia en el en el otoño invierno de todos esos pantalones como de cuero de engomados muy agarrados tal vez hubiese hecho falta una blusa con más volumen en la man tal vez más volumen en la zona de los hombros y no volumen en la cintura encuentro que el color le queda la la paleta está bien elegida yo le voy a poner un bueno la nota más su primera nota bueno vamos ahora con estefis y polita que se ha estado transformando en una especie de generadora de tendencia es verdad es nuestra ballena favorita vamos a verla por favor este que hermoso día está muy tapada te escuchamos bárbaro tucho está bárbaro cómo es que es que arregosa que es esto que hermosa que estoy me encanta es la única forma de arrancar un programa convencidísima de que estás hermosa en mi caso en tu caso va a quedar va a quedar un tiempo más pero no muchos entienden algo que siempre lo que se usa las últimas personas en enterarse es justamente las que lo llevan a la calle es la última persona que se entera claro que una vez es como los diseñadores la gente de moda se satura de algo de una tendencia pero a la calle todavía no llegó está así que hubo un tiempo donde todos esos colores fluos se mezclaban por ejemplo con esto que tengo puesto yo con el gris con los arena pero para mí los van a seguir usando para cortar a mí el vestido que tiene ella me parece fabuloso me encanta creo que el único error está en su peinado pero me parece que el rol que ella ocupa hoy ahí sentada ni siquiera las modelos están sentadas aportan moda hoy la única que lleva moda y es ella totalmente toma riesgos con mi sabio entender que es mucho toma toma riesgos me parece que es muy difícil vestirse en el programa ella porque tiene de todo pero es una mujer que toma riesgo el vestido es fabuloso no sé si me gusta las botas medias me gustaría que sean un poco más opacas y no transparentes y el peinado 8 está luchando con la cucaracha no entendía bien que era lo que pero es verdad fabián el pelo es raro el auricular y es medio star wars sí el vestido divino te gusta el vestido a mí me gustó sí me gusta el volumen me gusta la espalda le queda bien la silueta tiene buena altura ella para llevar eso las botas me parecen las botas media me parecen cancheras y estoy de acuerdo que el peinado nido no raro no te convence peinado de night igual para mí está muy bien está bien muy linda ella sí un 9 podría transitar cómodamente el camino de la ropa adherida al cuerpo sí totalmente de nuevo porque tiene tiene curvas pero no son las curvas de victoria son curvas mucho más normales un busto más tranquilo una cola más tranquila es más normal una cola más tranquila hay una cola más tranquila una cola tranquila una cola más tranquila para mí ella entendió perfecto lo que es el show o sea no le puedo criticar el peinado ni nada porque el combo para mí para lo del programa memoria está mil puntos creo que juega prueba el resto medio ambole así que la amo muy bien muy buen puntaje bravo por ella bravo por este fin nuestra ballena favorita vamos a seguir viendo este especie de look xl oversize gracias tenemos mentalizado es opaco pero vamos a ver la ángela torres y a ofelia fernández primera vez que realizamos a ofelia fernández primera vez sí 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 bienvenida argentina ángela torres y ofelia fernández hola hola hermosa son como separadas al nacer muy bien las convido al diván permiso no sé si tanto pero bueno pues esa conexión de amigas si fue medio conexión de amigas las compramos juntas juntas en un viaje bueno se viene entonces como día xl cómodo yo veo un grave error en esta situación primero el error es poner estas imágenes el segundo error no estás cuestionando las decisiones estéticas de la producción siempre mirá vos siempre mi amor no se distraen vuelven alcoholizados y hacen cualquier cosa primero la primera se tendría que haber cambiado era ver lo sano en cuanto sabía que los colores de ellas ellas para mí la solución está e intercambiar los colores lo que tienen puesto porque ángela tiene el pelo entre gris verde no no logro definir mucho ahí y entonces con el cambio colores hubieran quedado un poco mejor porque colorada ofelia y el amarillo un poco quedó como empatada todo lo mismo a mí cambiando los colores pero después esas camisas y esas camperas bien en puesta pero esa se la puede poner desde oriana a yo todos ok y eso yo desde el momento en que las dos ponen los pies arriba del sillón me bloqueo y no puedo dejar es un tema complicado registro nada y cuando después lo ponen los pies arriba del sillón no 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 la manito en la pared no por eso es complicado cómo vas a pisar el sillón a ver están presentando un disco que tienen que ver las dos juntas hay algo ahí son mejores amigas son mejores amigas explícame por qué las estrellas de oro repitieron este dúo de gemelas de oro porque que se vistieron iguales parece un lindo porque ustedes tres se vistieron igual cuando fueron al espacio clarín no eran iguales no bueno eran iguales primero porque fuimos en calidad de rockstar de fabulosas que somos no había payet había un género un blanco y había un tiza y éramos perras de blanco bueno un dúo que me aburre que no me gusta absolutamente no matamos los tres de algún color porque pertenecemos al mismo programa somos somos tus chiquitos claro los los horacitos y bueno basta se te cargo bueno un dúo que me aburrió presentó como dos porque las veo salir juntas y con el mismo uniforme rápido me aburrir rápido los niños de las nuevas generaciones y coincido con que los colores están invertidos y me parece que están mustias opacas muy generoso porque que le voy a poner un cero muy generoso no sé no me parece que le pusiste peor nota un 5 y a la realidad francés está peor vestida que ellas igual aburrida mustia aburrida mustia a mí no tengo un tema con el color negro de base y el color de verdad me da taxi me da cosa fea no 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 es una combinación no te gusta cuando eso recortamos cortamos con negro me gusta encuentro que están prolijas que están hasta ver no tuvo un buen día perdón que te interrumpa severo no tuvo un buen día sí en una cierta armonía pero bueno creo que que así está bien así con un 6 ok es atractivo visual eso nadie no estoy pasando mal porque estás pasando mal soy muy sincera porque esta chica ofelia es una chica muy inteligente en serio lo digo la escuchas hablar y digo por qué esa inteligencia no la aplica a la hora de vestirse digo si estás yendo un programa de tele asesorate un poquito un poco si no no te dediques a los medios porque digamos no quiero ser ignorante que se dedica ofelia ofelia es diputada pasó al paso digamos tuvo una gran difusión por ser una gran activista política correcto y ahora tiene un cargo legislativo en la ciudad bueno no sé si llega a ser diputada o es legisladora por la ciudad bueno con más razón me parece que debería asesorarse un poco mejor es muy jovencita siento que tiene como un look medio señora que no la favorece para nada no me parece para nada una chica fea es una chica muy linda pero lamentablemente se mimetizaron o sea creo que la desfavoreció ángela es la misma camisa hicieron una mezcla y que las quiero agarrar las dos y cambiarles todo no gracias por venir chicas no no que momento perdón pero escucha estaba encontrando estaba buscando el cero y no lo encontraba que grave el cero el cero se lo chorea puedo decir algo no es más fácil ante la duda de ponerte algo tan feo ponerte un jean que acudan a los doctores de la moda es simple esto un jean o un jean y una remera blanca es mejor que eso que se puso de mi tata a la abuela bueno vamos a salir de este tenso momento cualquier cosa acá acudan a la doctora puli maría a verla tienen los zapatos muy atenta a la moda hola feliz cumpleaños feliz hola hola la novicia rebelde cuando me quedo un puli de maría bueno no sabía que estaba acá en el gran premio de la cocina pero últimamente a puli de maría la veíamos con escotes con transparencias con cosas como super jugadas muy gris morena esta vestida ella a la hora de armar sus looks ahora seguramente viene la mega fiesta que es la que abre socialmente todo el calendario es el cumpleaños de Javier Iturriós ella se arma unos looks todo tremendo es primero son temáticos a la fiesta que le toca casi es una rockstar pero los diseñadores le hacen cosas especialmente y yo creo que en esta situación ella no se dio cuenta ni a donde iba no era un cóctel no estaba yendo al cumpleaños de Rosela un cuatro un cuatro le pusiste y como tenía que haberse ido vestida primero tiene que venir porque ahora entró en una de donde no salís más mi amor así que ahora ella tiene una figura divina tremenda un cuerpo un lomazo es divina le gusta la moda solo lo que está pasando acá es situación de uso a donde voy pasa el gran premio de la cocina no es que tenía que vestir de cocinera pero no con un vestido de cóctel un vestido divino para otra situación los quiero aprovechar para preguntar ponele si se ponía un cinto y unas texanas negras no lo rockea un poco un poquito más pero con todo el guardarropas que ella tiene propio prestado donado no hacía falta ese ese equipo no era ese justo ese no ella se está haciendo las manos en lo blanquita y está de chaqueta de paillet pantalón de cuero sandalia de chimichu para hacerse las manos no la reconocemos por ese look esa es la verdad niña buena correcta y perfecta hasta te diría buena cocinera pero no es un look que le quede lindo uy un cuatro peor nota que ofelia y angelita porque no es ella está disfrazada estamos mal dormidos me va a estar entrando así como incómoda yo ayer no dormí bien mal descansado perturbado todo el día estuve le digo no le digo no Adrián que podemos describir definir de esta situación la salvás si a mi le gusta sin miedo Adrián no te gusta está muy prolija tiene el vestido que es tendencia esa cosa como de silueta también desfasada romántico para nosotros olvidemos de eso ustedes están poniendo situación de uso y acá estamos hablando si va a ser tendencia o no de esta temporada es tendencia ella siempre está muy demasiado para mi sensual en una situación así se muestra de otra manera que la lleva a otro lugar para que la gente la vea como distinta me gusta para mi está muy sí al vestido porque es tendencia esta temporada es invierno 2020 no a la situación de uso no a mi me gusta a los dichos de Pan y Margo no sé si el vestido pero esa silueta es invierno ok Nay no es tu look no no es mi onda para nada nunca jamás me van a ver con algo así en mi vida es muy muy naif a mi me gusta un poco más canchero o sea por eso le dije lo del cinturón pero pero no me parece tan grave me parece que no es feo el vestido no está bien aplicada a la ocasión yo hubiera ido más canchera la cosa al premio de la cocina pero no me parece tan grave real no me parece tan grave la probamos la probamos bueno Saffo Saffo con los gustos puede pasar de años por favor escríbanos arroba la jaula de la moda estamos intentando identificar quien o yo copiarle el pantalón